Una de las historias que más me han impactado de los himnos que yo he escuchado de los hermanos Saúl Lángera es uno que un hermano compuso de un hombre que se llamaba Arturo Baena esta historia habla de un hombre que nada en malos pasos pero a él le gustaba escuchar a un pastor que predicaba en la plaza de enfrente donde él vivía y se hizo amigo de ese pastor, le gustaba oír el evangelio pero nunca quiso aceptar a Cristo como su salvador le gustaba escuchar a que Dios le amaba pero nunca se decidió en aceptar al Señor Jesucristo existe un día cuando ya andaba en esos malos pasos unos hombres le tomaron a cuenta lo que él debía y ya no podía hacer nada a él más que escapar de sus manos y la historia dice que al final él decidió correr hacia donde estaba su amigo el pastor hacia el templo donde él estaba y no alcanzó a llegar la historia dice que lo colgaron con sus propios pantalones y murió y el problema fue que murió sí Jesús y esta es la historia de Arturo Baena era un domingo temprano y aquel pastor joven estaba durmiendo o despertó la noticia esa madrugada se estaba muriendo en la esquina de su casa un joven amigo que quiso llegar y lo sorprendió la muerte en la zona del pecado una muerte terrible muy cerca del templo donde se pudo salvar un buen amigo que nunca quiso aceptar él no pensó que la muerte muy pronto no iba a llegar él decía que sí él nunca dijo que no era de corazón bueno pero perdido murió lo conoció en una esquina aquel pastorcillo al andar predicando le regaló unos zapatos a aquel buen amigo al predicador le usaba el evangelio pensaba aceptar un día al señor pero le llegó la muerte y a Cristo nunca aceptó que esto no pase contigo amigo querido te puede salvar un buen amigo que nunca quiso aceptar él no pensó que la muerte muy pronto le iba a llegar él decía que sí él nunca dijo que no era de corazón bueno pero perdido murió un buen amigo que nunca quiso aceptar él no pensó que la muerte muy pronto le iba a llegar él decía que sí él nunca dijo que no era de corazón bueno pero perdido murió era de corazón bueno pero perdido murió era de corazón bueno pero perdido murió si oyeres hoy su voz dice su palabra no endurezcáis tu corazón amén